Para este club sándwich vamos a necesitar tres piezas de pan, los vamos a untar con mantequilla y los vamos a dorar en la sartén por ambos lados. Los separamos y agregamos al primero palta, luego ponemos lechuga, tomate cortado en rodajas y tenemos también pollo sancochado con mayonesa, sal y pimienta. Una vez que esté listo lo separamos. Al otro pan vamos a agregarle queso, estamos usando el queso de listo productos, luego agregamos jamón y lo vamos a llevar a la sartén para que esté dorado por ambos lados. El secreto es ponerle una tapa encima. A la par vamos friendo un huevo, acuérdense de darle la vuelta para que quede bien compacto y también ponemos el tocino a freír. Cuando el jamón esté listo le damos la vuelta y luego de unos segundos volvemos a darle la vuelta para ponerlo sobre la primera tapa de pan. Agregamos el huevo frito y el tocino que ya está listo. No saben la pinta que tiene este sándwich. Tapamos y vamos a acompañarlo con papas fritas que hemos hecho al horno del frutero y así nos quedó nuestro club sándwich con papitas fritas y un par de cusqueñas porque el miércoles ha sido muy largo. Lo cortamos y a disfrutar. Provecho chicos.